bueno pues continuamos aquí con los muchachos ya de camino ya pasamos a la tienda ya como quien dice a matarla a matar la tripa es que ya va al costalito ya o ya si ya casi se para pero en dios venía que ya se caí no ahorita lo que le hacen falta son para completar unas tortillitas unas 12 y con el amor en seco ajá ay que rico ay que rico que paso después del beso después del casi beso casi porque no hubo por eso pero es bonito estar enamorado si o no laura bueno que no a ver qué piensa la laura la ingrid sabe es bonito estar enamorado va que si va que si que bonito es hermoso es una sensación explica ay que sola hace sola hace muy bien hambre está fuerte el sol pues si pero lo bonito es que vamos un poquito llenito ya ya aguantamos ya la tripa ya lo aguanta el costalito ajá el costalito ya aguanta el costalito las tripitas ya lo aguanta el costalito como y el costalito las juancitos las tripitas las juancitas las juancitas y como es que la era bien triplu bien triplu bien triplu que era la falla porque era panzoncito cuando estaba chiquito ajá igual a la laurita yo me acuerdo lo que tenia la laurita cuando estaba chiquita no hablaba ah íbamos a estudiar juntos a la escuela si pero no hablaba ya le ha pasado a uno como quiera saber que yo solo lo encontraba en mi salud le decía a uno ah pero quiere que le cuente algo cuéntalo cuando nosotros veíamos de la escuela mire este este ve que este teba ah pasaba en la bicicleta como quiera saber que tenia ni siquiera pero ni un salud para mi ella como con la como se llaman los chiquitos muchachos con el que vive usted a la escuela con la Olma esta con la la con la con la 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 a la 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 no es que no es que la verdad es que la verdad es que ella era bien separada No, es que en veces así es, en veces así es, uno de quien menos lo espera, tal vez, tal vez, tal vez de quien menos lo espera, Andrea, tiene este, ya después uno se enamora, ay, qué bonito, sí, puede ser cierto, de ahí, increíble, ajá, ajá, le dije, pues sí, ajá, me acuerdo que iba a decir, se me olvidó. Ahí iba con él, oigan, con el pker en la mano, los dedos, los dedos, los dedos, las dos, las dos, las dos, las dos. Uy, uy, agarraron señal, cuántas veces la quiere hacer, porque, oiga, 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 se pasó abierto traer por el canto, los dos de estos, ¿Dónde traigo el teléfono? ¿Le puede caer? ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! Dale volumen al teléfono Esteban El tuyo El mi anda apagado Es que yo a día de día Ando escuchando eso Bueno pues aquí Mientras ustedes andan Bien felices juntitos Yo creo que Andrea anda Está extrañando a alguien Ay si Como que no se que ahorita no le ha venido No pues No ya sabe porque No le ha venido a su Juancito Siempre ando aquí conmigo Molestándome pero siempre Me hace falta ¿La molesta Juan? ¿Cómo la molesta? A veces se enoja Mi tripudita No mi tripo puede Mi Andrea le dice Andrea Andrea ¿No leí Andrea? No ¿Cómo le dices? No Ay como que dije que la molesta pues Ay mire como se pone nerviosa No Te molesta ¿Cómo me pone nerviosa? ¿Cómo me pone nerviosa? ¿Ah? Te dije a vos Porque me estabas hablando ¿Y quién te estabas hablando? Vos Yo no te dije que te hablé Digo Digo Padre que en secreto me dijiste algo Papi Oiga Laura Oiga Laura Oiga Laura Oiga Laura Oiga Laura Este pote le agarra bien feo porra Me viene acabando Me viene acabando Mira vos Ay Estos bichos como que Si uno anda muy cerca de ellos A mi me da envidia ¿Qué le da envidia? Me tienen envidia Digo Porque saben que nos queremos Ay No puede cantar ¿Cuánto lo puede? Terminela Porque saben que lo nuestro es verdadero Vaya Siempre nos damos amor Yo no puedo cantar Amor Yo no puedo cantar No sé por qué Y porque compartimos hasta el dolor Digo Entonces tienen envidia Digo Laura Aquí hay que meterlos aquí Para buscarlos más frescos Porque aquí por la calle Que rico Puede que haya mango Un depullas 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 Oiga Laura Vaca le está diciendo a Teban Agua No pero que es mi vaquita No, su lechita es ella No, es mi vaquita Ya No No Ya le tomo otra vez No saben que Que veo yo cuando veo a Teban y a la Laura Como quien dice Como quien dice Lale de cariño se le puede decir asi si o no se le puede decir es que se ve muy pesado si es pesado no pues asi si miren asi si como yo les iba a decir la lechita y el chocolate no pero a mi lechita no me gusta lechita y el chocolate porque usted es blanquita porque lechita era otra para el pero antes asi uuuu como asi como asi laura yo pensé que enojado se lo dice porque no vino a contentar a la laura si el ya sabe no es que es cierto como ella es chelita pues le quedaria lechita porque no puede ir al chocolate y teban es morenito es el chocolate el chocolate blanco no pero yo estoy bien morena pero fue el sol se ha requemado pero siempre se ve bien chelita es como el se va a ver como el se viera laura de los manguitos y el vestido jajaja ay dios mio rara este te va a decir la riega la riega la riega yo se que la riega y se arrepiente es que el no piensa antes de decir las cosas es que el no piensa antes de decir las cosas no es que el si el piensa pero en voz alta bueno pues hay que seguir caminando va que esta bien rico el fresco de mango el fresco de mango por eso el fresco de mango el que entendió entendió el fresco de mango yo se que Ingrid no entendia pero analizó rapido porque yo le decía el fresco de mango es que se le dice el fresco de mango porque cuenta una historia que unos muchachos andaban trabajando ya era tarde y le dijo al muchacho ponen las pilas y no habian terminado ponen las pilas y le dije porque ya le voy a hablar a la señora que nos traiga el fresco para que nos para irnos a echar el fresco de mango le dije ajá y todos pusieron las pilas para terminar porque si no iban a ir a tomar fresco fresco de mango cuando los llego vaya acuérdense muchas veces se acostaron todos se quitaron la camisa para celebrar a la vez estaba bueno el fresco de mango ya les dijo ajá vaya por eso que yo les decía pero la Laura haciéndome burla estaba allá es que en navidad es bien fresquito la verdad se le oye diferente ajá pero solo tiene flores es que si hay manguitos pero tan pequeñitos chiquititos ay están chiquitos burlista burlista ah pero aunque sea no te dije feo 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 dejan de ser así porque después después para después van a seguir peleando si así es empiezan compromisitas ya después luego se molest se molest porque la Laurita es una gran enojada y yo me la puedo algo más o menos es más enojada la bichita que ay vaya a contentar a contentar a contentar a contentar pero ay tiene un secreto tiene un secreto y será que también digo yo Juancita no va a tener esa técnica ay no te Juancito la Laura más que me asustó la Andrea ha de saber si me preguntara a mí pues yo le dijera tal vez si tengo alguna técnica para contentarla pero como a mí no me pregunto ¿quiere que le pregunte? pues sí no pero primero de conocer a la persona antes de decirle pues sí la Andrea ha de saberlo mejor si Juanc tiene alguna técnica ajá Andrea ¿para qué? tiene alguna técnica para cuando usted se le ponía como quien dice algo algo enojada como algo encolarizada sí encolarizada 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 ah encolarizada encolera encolera encolarizada bueno ahí le pusimos le pusimos un trabalenguas allá no lo puedo decir no puede decir encolarizada encolarizada vaya y lo dijo ay sí pues sí entonces qué gracia grande Laura ay ya me va a darte un palo pues entonces Andrea ¿hay alguna técnica que tenía Juan para cuando usted se le enojaba? él siempre me acariciaba y yo no me resistía pero no le hacía cosquilla no no es nerviosa por lo visto es nerviosa porque dije que le pegaba su sopa pues encolarizada encolarizada en colarizada pero ya no lo hace encolarizamos pero mire usted no quisiera que lo hiciera bien pero usted ya lo tiene que proponer también le prometo que voy a recuperar el amor de Juan va y lo está prometiendo vamos a ver si es cierto ya van a ver bueno bueno señores Andrea promete que va a recuperar el amor de Juan sea como sea en este acuérdense acuérdense tomándolo el fresco de mango así es donde la Andrea dice que nos promete que va a recuperar el amor de Juan aquí es que es tan cierto va a ser y si es así cuando cada vez que los crucemos por acá cada vez que vengamos a grabar acá Andrea se va a recordar que prometió que iba a recuperar el amor de Juan ya van a recuperar el amor de Juan se va a acordar de mi si si lo vamos a acordar bueno bueno pues si este la Andrea lo está prometiendo porque tiene algo alguna como dicen algún as bajo la manga ajá pues por la escena romántica por la escena romántica esta mujer se fue muy arriba porque ella lo promete como que asegurando pero pues si pero veremos pero a ver si mi hermano también a ver que quiere es que Juan quiere yo se que quiere si yo se que el quiere pero yo se que quiere lo que pasa lo que pasa es que como que algo lo disimula ajá un poco pero cuando andan juntos cuando andamos grabando que anda Juan si como se acercan y Juan veces hasta la abraza y la Andrea no le dice nada y que rar ya le voy a decir y nadie se que siente fruto ajá ay que rico vaya como le dice la Andrea como le dice la Laura Teo cuando le da los abrazos ay que rico vaya y la Andrea y la Andrea vengo a la Andrea ay que rico ay que rico ay que rico pero no puede hacerle ajá tian y vos te has pintado la lengua también con pintalabios no no cuando me comemos un churro quiero ver quiero ver ah saca la lengua saca la lengua ah bien 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 no 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 comimos un color no es que tenia achote tenia achote tenia achote el churro bueno pues bueno pues muchachos acuerdense el lugar la hora la fecha y el dia que Andrea prometio que va a recuperar el amor de Juan vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues entonces los veremos en el próximo video próximo